Hola amigos, un saludo para todos. El día de hoy vamos a hablar acerca de los implementos de seguridad que debemos utilizar o que deben utilizar los operadores cuando vamos a trabajar con los abrasivos. Primero que todo debemos tener el overall, obviamente eso es muy muy importante, el overall. Eso nos va a proteger contra todas las chispas, contra lo que sea una parte de seguridad en los productos. Segundo, el peto, que el peto también es muy importante, está hecho de un material de carnaza que es algo muy especial para este tipo de operaciones. Tenemos la careta, en este caso la careta pues viene con las gafas incrustadas, pero pues cuando nosotros necesitemos y la careta no tenga las gafas, debemos utilizar las gafas de protección y encima la careta. También manejamos el capuchón o monja, como lo conocen algunos de ustedes, que en algunas ocasiones es muy importante utilizarlo también para protección de chispas que nos caigan de los discos que estemos trabajando, de las lijas, de cualquier producto abrasivo que estemos manejando. Este es el capuchón. Manejamos los guantes de seguridad y los tapa oídos, muy importante también para nuestra seguridad, los guantes nos protegen las manitos de cualquier accidente, de cualquier incidente que manejemos y los tapa oídos, que son también muy importantes para que nuestros oídos no se dañen. Es como unos audífonos, pero pues digamos que nos protegen contra todo ruido que haya a nuestro alrededor. También se utiliza el casco, es algo muy importante, no en todas las aplicaciones y no en todas las operaciones manejamos el casco. Tiene que ser bastante duro, ¿por qué? Porque nos va a proteger contra caída de algún elemento grande que haya, si hay alguna piedra que esté, algún elemento que esté circulando por el ambiente en la parte posterior, entonces eso nos va a proteger mucho también sobre la cabeza, sobre todo en este momento. Tenemos la parte del tapabocas que es muy importante manejarlo también, el tapabocas siempre nos va a proteger contra todos los polvos, contra cosas que haya en el ambiente o las impurezas más bien que haya en el ambiente. Igual que por ejemplo esta careta tiene que ir muy sellada para que no nos vaya a entrar ninguna chispa ni ninguna impureza en los ojitos. Los zapatos tienen que tener una punta de acero, como lo dije anteriormente, son botas de seguridad y tienen que tener puntas de acero para protegernos obviamente de cualquier cosa que nos caiga en el pie, si un disco de pronto Dios no lo quiera, se estalló por un exceso de velocidad, entonces nos va a proteger nuestros pies y nos va a cuidar un 98%, todos estos implementos un 98% para que nos protejamos muy bien todos en el uso de los abrasivos. Vemos a un operador con todos los implementos de seguridad que deben tener para su puesto de trabajo. Espero que este tip les haya servido de mucho para ustedes poder trabajar todos los implementos abrasivos y toda la parte de ruedas, discos, todas las operaciones que vayamos a hacer, bien sea en cualquier sector. Recuerden que todos los implementos de seguridad pueden proteger nuestra vida en cualquier momento, en cualquier momento podemos tener un incidente y cada uno de los implementos que hemos visto el día de hoy puede proteger nuestra integridad, por favor recordémoslo siempre y nos vemos en la próxima.